Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Ey, 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 ey Prendo el viejo ordenador y recuerdo mi labor, sube videos a Youtube Siento ganas de editar, esto no puede parar, sube videos a Youtube He estado grabando, después editando, hagamos una nueva canción Mi canal te llama, el perro te jama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete, yo Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Es tu apoyo mi prisión, y tu like mi obsesión, sube videos a Youtube Mi trabajo es mi pasión, mil gracias por el millón, sube videos a Youtube Creemos un mundo y en solo un segundo, tú también te divertirás Mi canal te llama, el perro te jama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete, yo Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero que lo veas y que dejes like, quiero que fanseas como un gran Mike, quédate conmigo, esto es diversión, quiero que me lleves en tu corazón Una sonrisa, ey, ey, a toda prisa, guau, guau, guau Una sonrisa, ey, ey, a toda prisa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero, guau, guau, sacarte una sonrisa, guau, guau Llegar a toda prisa, guau, guau, sacarte una sonrisa, guau, guau, guau Gracias por ver el video.